¿Ustedes en su sano juicio irían a una estación de radio o de televisión a debatir si monarquía o república? Yo creo que no, porque nuestro eje rector es ser una república. Lo mismo se habla tanto del Estado laico, de acá hablamos de la educación. Es un eje rector de la Constitución que seamos un Estado laico. Y todos los actos de gobierno de un Estado laico son laicos, inclusive la educación. Entonces, este debate que traen de que si cambiamos el 24 constitucional, no, ¿por qué lo vas a cambiar? Si está garantizada la libertad de cultos, lo está para los creyentes, lo está para los ateos y lo está para los agnósticos. Entonces, ahí no hay que discutir. Y lo que mencionabas, Bernardo, es parte del eje rector. Somos una democracia no reelectiva. Está clarísimo. Nosotros tenemos el sentimiento constitucional de que no existe la reelección. Nos costó mucho trabajo llegar a este puerto. Fueron decenas de años de crisis, de guerra. Muchos de nuestros antepasados murieron como consecuencia de estas pugnas intestinas. Para que ahora, los señores del PAN, porque son ellos. Como dicen que, a mí me dijo Gastón Luque, me dijo, mira Marco, es que el legislador, cuando sabe que se va a reelegir, tiene mayor motivación. Bueno, me lo dijo Kiko Vega, cuando sabemos que nos pueden reelegir, trabajamos mejor, luchamos más, hacemos mejor nuestro trabajo. Oye hermano, pues lo tienes que hacer de todos modos. Entonces, tengas reelección o no, si tú te metes a una elección, es porque vas a servir con pasión a tu gente. Es porque estás convencido de lo que estás haciendo y no porque te van a dar el dulcecito de la reelección. Entonces, es clarísimo. Sufragio efectivo.